Mundo Ejecutivo presenta Amigos de 18 minutos, bienvenidos a un programa más de innovación, mercadotecnia, finanzas, talento, economía, etc. Los grandes temas que nos ayudan a ser mejores hombres de negocios. Y hoy tenemos un gran invitado, pero antes permítanme aquí presentarles a mi amigo Mauricio Reynoso. Mauricio. Paco, ¿cómo estás? Encantado de una nueva edición de este programa de 18 minutos, que ya está causando mucho ruido. Ya estamos teniendo seguidores por la calidad de nuestros invitados y hoy, sin duda, no es excepción, Paco. No, pues muchas gracias Mauricio. Agradezco mucho a la Medir por estar con nosotros, a Mundo Ejecutivo y pues bueno, a Smart Speakers, el buro de conferencistas líder en Latinoamérica, que es la empresa que dirijo yo. Bueno, pues ya entrando en materia, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Erick Pérez Grobas. Él es cofundador del fondo de inversión Wallef, que ha fondeado a cinco de las empresas unicornios, entre ellas a Gives, Cavac, Confío, Loft, Nubank. Erick, impresionante, ¿eh? Presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online, que para que tengan más referencia, son los creadores del Hot Sale, esta megapromoción que se hace. Y también fue el primer director general de Mercado Libre en México. Erick, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Erick, ¿qué es y qué hace tu fondo de inversión Wallef? En Wallef invertimos en empresas de tecnología en etapa temprana y nuestro lema es que invertimos en aquellos que lo arriesgan todo para ganarlo todo. Y estamos muy orgullosos de haber invertido en empresas cuando apenas eran dos, tres, cinco personas y que hoy en día ya son empresas que valen muchísimo, pero más importante aún, están ayudando a mejorar la calidad de vida de, en algunos casos, decenas o más de 100 millones de habitantes en América Latina. Me llama la atención lo que comentas. Empresas dispuestas a arriesgarlo todo, ganarlo todo. ¿Cómo es que eligen? Siempre tengo la curiosidad, Erick. ¿Cómo se elige una empresa que sea precisamente interesante, atractiva para un fondo de inversión? Porque también compartes riesgo, creo yo, ¿no? Compartimos todo el riesgo, o sea, nosotros vamos 100% a riesgo. Hay tres características que tienen que estar presentes y las tres tienen que estar presentes. Y me gusta utilizar la analogía de que es como invertir en surfistas y déjenles digo por qué. O sea, el primer elemento evidentemente es el talento. O sea, tienes que invertir en gente extraordinariamente buena y que además tenga la capacidad de sumar todavía gente más buena que ellos. Entonces, ese sería el surfista, ¿no? El segundo elemento es el modelo de negocio. El modelo de negocio, ¿a qué nos referimos con esto? Que es un modelo de negocio con márgenes atractivos, que repita clientes, que pueda adquirir clientes de manera, si tienen que gastar fortunas. Y esto sería el equivalente a la tabla de surf. Tú, por más buen surfista que seas, si tu tabla de surf es de plomo, te vas a hundir. El modelo de negocio es igual. Si tienes un modelo de negocio con márgenes chiquitos, que el cliente no repite, pues es difícil que avances. Y el tercer elemento es el tamaño del reto, el tamaño del mercado al que vas. O sea, de nada te sirve ser un extraordinario emprendedor con un modelo de negocio con buenos márgenes y tu mercado es chiquito. Y en el caso del surfista es, pues puedes ser un extraordinario surfista con la tabla de surf más moderna, pero si tu ola es chiquita, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces, resumiendo tres cosas, y de nuevo, las tres tienen que estar. Extraordinario talento, muy buen modelo de negocio, y un mercado gigante que les permita crecer sin límites. Eric, ¿cuáles son las famosas empresas unicornio? ¿Y cuáles son las características de estas empresas exitosas que pueden llegar a esos tamaños? La definición de empresa unicornio es aquella empresa que vale más de un billón de dólares. Ese es el término con el cual se conoce. Ahora, ¿cómo se crean estas empresas? Se crean con líderes extremadamente ambiciosos desde el día uno. Y ambiciosos al grado de formular ideas, conceptos que suenan tan fantásticos como el unicornio mismo, ¿no? Y un ejemplo, bueno, tengo muchos ejemplos, pero uno muy concreto. A mí me tocó la fortuna de que Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, me invitara a yo a abrir México. Y nunca se va a olvidar, hace poco me invitó a Mercado Libre a un evento aniversario en el cual pasaron un video de un evento en el que yo estuve. Y eran al principio de la historia de Mercado Libre, cuando Mercado Libre eran siete personas en un garage en Buenos Aires y yo ahí de invitado porque iba a lanzar México. Y Marcos dijo ahí, vamos a construir la empresa de comercio más grande de América Latina. Y no dijo comercio electrónico, dijo, vamos a ver, la empresa de comercio más grande. Y luego que yo lo vi en ese momento y dije, está loco. O sea, a mí me emociona mucho y por eso renuncié a mi trabajo de consultor y creo que están, pero de eso a creer que vamos. Y pues Marcos desde el día uno lo creía. Y así todas las empresas que me ha tocado el gusto de poder conocer desde el principio, sus líderes así eran, tenían esta ambición que sonaba fantástica. Y al final fue esa ambición la que los llevó a lograr estos logros fantásticos de empresas de más de un billón de dólares. Y fíjate, es música para mis oídos como director de la Ciudad Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, donde nuestro principal objetivo es desarrollo de talento. Escucharte decir que el primer factor es talento, incluso lo decía Steve Jobs, ya en sus últimas etapas de vida, si quieres tener éxito, rodéate del mejor talento. Y en segundo lugar, el papel que le das al liderazgo, la visión, la inspiración, de lo que has vivido, visto, experimentado, ¿qué es lo que distingue esos líderes, visionarios, inspiradores como Marco y otros con los que has tenido contacto, Eric? Mira, uno es, aparte de que tienen esta visión, la pueden comunicar, la pueden transmitir. Porque para tú atraer talento, sobre todo en una etapa temprana que no tiene recursos, las startups no tienen dinero. Escuchamos y nos maravillamos de que levantan cantidades de dinero enormes. Pues la realidad es que cuando lo ves en el contexto de lo que tienen las empresas gigantes contra las que compiten, no tienen ese dinero. Lo que sí tienen estos líderes es esta capacidad de convencer de que te estás uniendo a una extraordinaria aventura. Entonces, ese es el primer elemento. Y así es como convencen a talento, igual o mejor que ellas, de sumarse. La otra es que nunca pierden el foco de que siempre tienen que estar trayendo buen talento. Yo vi un ejemplo personal que a mí me tocó fue con Google. O sea, a mí Google, una vez yo participé en un proceso de ejecutivo que no era tan relevante, sinceramente. Y me impresionó que la última etapa del proceso, forzosamente, era tener que hablar con los fundadores, con Larry Page y con Sergey Brin. Y me acuerdo que le dije al que me dijo, oye, ¿por? Digo, la verdad es que no es que me estés entrevistando para que sea el director de Estados Unidos, ¿no? Me dijo, pues porque Sergey Brin y Larry Page están convencidos que le tienen que dedicar al menos la mitad de su tiempo a talento, porque tienen que seguir trayendo el mejor talento. Porque buen talento atrae mejor talento. Entonces, nunca debes ceder en traer el mejor talento posible. Y creo que un muy buen ejemplo. Muy buena frase, perdón. No, excelente. Buen talento atrae a mejor talento, ¿no? Y en el caso de un startup, que todo lo estás arrancando, el talento que traes es la base, es la semilla. Entonces, si empiezas, si te equivocas, pues ya una ramita se te empezó a ir torcida. Entonces, no puedes equivocarte. Y Amazon, por ejemplo, tiene una estrategia que me parece muy buena. Y es que tiene una figura que le llaman el que mantiene la barra o algo así. Tú no puedes entrar a Amazon si no te entrevista una de estas personas que está garantizada en que traigas la calidad mínima que necesite Amazon. Y este no es una persona que va a ser tu jefo para quien vas a trabajar. Entonces, eso les ayuda a mantener una calidad mínima indispensable. Entonces, pero perdón, ya me explayé. Resumiendo, los extraordinarios líderes son los que tienen la capacidad de demostrar esta visión, que atraiga al talento, pero que también nunca ceden en traer el mejor talento posible. Enrique, para que ahondemos un poquito más en el concepto de empresa unicornio, ¿nos puedes describir brevemente las cinco empresas en las que han invertido como fondo? Por supuesto. Bueno, hemos invertido en más de 30 empresas, de las cuales cinco ya son unicornios y creemos que más vienen en camino. Pero las que hoy en día ya son unicornios. Comencemos con las basadas en México. Confío. Confío es una empresa que da créditos a pymes gracias a la capacidad de, con inteligencia, obtener datos que le permiten darle crédito a pymes que no podrían obtener crédito con instituciones bancarias. Y luego ya no solo les da crédito, sino que les da una diversidad de servicios en ayudarles en su contabilidad, en ayudarles en su plataforma de pago, pero apoya a la pyme mexicana. Y David Arana, cuando lo conocí, nunca se me va a olvidar, me dijo, nosotros, confío, vamos a ser la empresa que va a ser el principal aliado de las pymes en México. Y creo que ya lo logró. Entonces, eso es confío. Cabac. Cabac es una empresa que seguramente la han visto en el casco. Se está anunciando por todos lados ahorita. Sí, en la playera de la selección mexicana, brasileña. Y se dedica a ayudarte en el proceso de compra-venta de coches. Todos, la gran mayoría de personas, en algún momento compramos y vendemos un coche. Y desgraciadamente, más de uno de nosotros hemos vivido una mala experiencia. Sí. Cabac, con inteligencia, con procesos digitales, te hace un proceso mucho más sencillo, tanto para comprar como para vender tu coche. Sí. GIFs. GIFs no es una empresa mexicana, es una empresa americana, pero que en México es uno de los principales mercados, se dedica a darle crédito a las startups del mundo. O sea, lo que le pasa a las startups del mundo es que no son sujetas de crédito para nadie porque son muy jóvenes. Entonces, típicamente en su banco local no tienen dinero porque el dinero lo tienen en su cuenta centralizada. Entonces, GIFs entendió eso y entendió que cada vez hay más y cada vez hay más exitosas. Y a eso se dedica. También a GIFs, probablemente la han visto en el aeropuerto, tiene un lioncito de su logo. Sí, sí. Esta GIFs cada vez la van a ver más. Y voy a terminar con las últimas que son dos brasileñas que invirtimos porque vieron el enorme potencial de México. Nubank se dedica, nació en Brasil, pero ya está en México, la van a conocer como NU, N-U, y se dedica a dar crédito a personas. Y por último, Loft. Loft es una empresa de PropTech, de tecnología en bienes raíces, que utiliza la tecnología para poder facilitar la compra-venta de inmuebles. En el modo que estamos viviendo, hablamos de talento, liderazgo, estos casos de éxito impresionantes. Como decíamos, Cabaclo Besa está en la playera de la selección mexicana y brasileña. Obviamente se han ido acompañando también de transformación digital. ¿Qué papel juega? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan complejo es que una organización que hoy existe empiece en su proceso o continúe un proceso de transformación digital? Nosotros, en las que invertimos, evidentemente todas nacen en el mundo digital. O sea, no tienen que transformarse, así nacen. Dicho eso, me ha tocado tanto ser miembro de consejos de administración o a través de la AMBO, asociación de la cual soy presidente. Y creo que también eres miembro del consejo de administración de Walmart, ¿no? Sí, soy miembro del consejo de Walmart de México. Lo que pasa con la transformación digital de las empresas grandes es que muchas veces no se ponen metas ambiciosas y muchas veces pretende que en quien la haga sea terceros, gente de fuera. Entonces, por ejemplo, me ha tocado hablar con CEOs y vi, oye, ¿qué tengo que hacer para transformar digitalmente? Y la pregunta, claro, ¿qué meta tienes? O sea, ¿cuál es tu meta? ¿Qué porcentaje de tus clientes van a vender por internet? O sea, dame números. Y no los tienen. Entonces, mi primer consejo es tengan una meta lo más ambiciosa posible para lograr esta transformación. Segundo, traigan al talento interno. O sea, no pueden esperar que sean terceros, que sean consultores, que sean... Si realmente quieres ser una empresa digital, tienes que serlo desde dentro. Y por último, tienes que tener una cultura que permita el fracaso. ¿Por qué? Porque en el mundo digital las cosas cambian muy rápidamente. Y entonces es muy factible que tengas que fracasar en la cantidad de experimentos que vas a hacer. Las startups eso hacen. Las startups todas las semanas fracasan. Y muchas veces las empresas grandes han sido exitosas porque ya saben lo que hacen, pero entonces les prohíben fracasar a sus ejecutivos. Y es imposible transformarte si no permites esta cultura de experimentación. Erick, hablando de crecimiento rápido, que todas estas unicornias han tenido unos crecimientos impresionantes. ¿Cómo le hacen para poder contratar a tanta gente? ¿Y qué proceso siguen? Porque necesitan cubrir muchos puestos de trabajo con los crecimientos. Lo primero es anticipación. O sea, yo siempre mi primer consejo cuando entro a un consejo de administración o invierto a una empresa es que tengan literal un inventario de todo lo que creen van a necesitar para los siguientes mínimos seis meses. Y que además tengan un listado de gente que quieran ir convenciendo para atraerse. Entonces, tenerlo entre sus metas de muy corto plazo. Segundo es esta visión que le van a contar al talento de por qué se deben unir. La gente hoy en día tiene muchas, la gente sobre todo del mundo digital, tiene muchas oportunidades de trabajo. La tienes que convencer no con dinero, la tienes que convencer con a qué cultura vienes, qué vienes a construir. Y por último, tener procesos internos, como los que platicamos, el de Amazon es un ejemplo, que aseguren que en la desesperación del crecimiento no traigas a la primera persona que se te pone en la puerta. Porque eso pasa, están tan desesperados que contratan al primero y es terrible. Entonces, tener procesos que te aseguren la calidad mínima que necesitas de la gente que quieres incorporar. El tiempo se va como agua con temas tan interesantes, Paco. Pero antes de despedirnos, quisiera preguntarte algo como presidente de la Asociación Mexicana de Mentes Hot Sale. ¿Qué recomendaciones tienes para alguien que empieza a asomarse en el comercio electrónico? ¿Qué prácticas hay que puedan servir como referencia? La primera es que sepan si tienen o no la capacidad de adquirir clientes de manera digital. Si sí la tienen, afortunadamente ya hay muchas herramientas que pueden utilizar para crear su propia tienda. Shopify, Vitex, Tienda Nube, muchas. El problema es que si no tienes la capacidad para tener clientes de manera digital, pues va a ser un fracaso que pongas tu tienda propia. Entonces, en ese caso, la recomendación siempre es que se vayan a través de algún marketplace de Mercado Libre, de Amazon, de Walmart, de T1. Cada vez hay más marketplaces en México. Porque en ese caso, el marketplace es el que les va a traer el cliente y tú solo tienes que concentrarte en proveer el servicio del producto. Entonces, depende mucho, crees o no crees que puedes tener tus propios clientes. Una inversión muy buena para nosotros es Ben & Frank. Venden lentes oftálmicos de moda. Ellos muy rápidamente entendieron que podían tener sus propios clientes. Ellos tienen su propia tienda, incluso tienen tiendas físicas. Nunca fueron por un marketplace. Pero no todo el mundo tiene esa habilidad de tener clientes digitales, por su cuenta. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eric, por compartirnos estos interesantes conocimientos y tan prácticos. Y pues muchas gracias, Mauricio. Un placer. Gracias, Eric. Al contrario, gracias a ustedes. Nuestros amigos de Mundo Ejecutivo y también a nombre de Smart Speakers, les damos gracias por participar en otro programa de 18 Minutos. Los esperamos. Hasta la próxima.